Gracias por suscribirte. Príncipe Guillermo. Declaración de su padre Carlos III. En el Día del Padre, el príncipe Guillermo compartió una foto de su archivo con el rey Carlos III. El domingo 16 de junio, para celebrar el Día del Padre, las redes sociales del Palacio de Kensington compartieron una foto de archivo del príncipe Guillermo con el rey Carlos III. El príncipe de Gales aprovechó para enviar un breve mensaje a su padre en el pie de foto. ¡Feliz Día del Padre, Papá! escribió el príncipe Guillermo. En la foto, aparece de niño, con mono vaquero y una gran sonrisa en la cara, junto al ex príncipe de Gales. Padre e hijo disfrutan de un partido de fútbol en un jardín. El rey Carlos III también quiso honrar la memoria de su padre, el príncipe Felipe, fallecido en abril de 2021. Deseamos a todos los papás, y a aquellos que hoy echan de menos a sus padres. Un Día del Padre en Paz, escribió para acompañar un vídeo de archivo compartido en las redes sociales del Palacio de Buckingham. En ella se ve al futuro rey Carlos III con su padre, disfrutando de un viaje a la costa o asistiendo a una carrera de caballos. En una secuencia se les ve dando de comer a los caballos, no lejos de la princesa Ana, de niña, y la reina Isabel II, ambas aficionadas a la equitación. En la víspera del Día del Padre, el príncipe Guillermo se unió a su padre en la ceremonia anual Tropin de Cule, que celebra oficialmente el cumpleaños del Soberano. Un desfile militar tuvo lugar en el corazón de Londres antes de que la familia real se reuniera en el Palacio de Buckingham para el tradicional saludo desde el balcón. El rey Carlos III y la reina Camilla estuvieron rodeados por la princesa Ana, su marido Sir Timothy Lawrence, el príncipe Eduardo, su esposa Sofía y su hija Luisa. Kate Middleton apareció con su marido y sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis. Tan en forma como siempre, la princesa de Gales, que ha estado recibiendo tratamiento contra el cáncer, hacía su primera aparición oficial desde el pasado mes de diciembre. Su regreso será gradual, según declaró la víspera en un comunicado. Espero participar en algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sé que aún no estoy fuera de peligro.